Bueno, señores, regresamos a las 9 y 40 minutos de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano con nosotros hoy, el señor Rubén Bichara para hablar de energía eléctrica y de política. Buenos días, Rubén, un honor y un privilegio. Igualmente, igualmente, mis abrazos, mis afectos para todos ustedes, aquí a las órdenes como siempre. Y gente importante del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Rubén, vamos a hablar de todo esto que ha acontecido hasta hace unos días en el país, del tema del pacto, alzas de tarifas, incrementos de salario de los intendentes. Entonces, después el presidente dice que ya no va a subir más, que le van a devolver el dinero a la gente o acreditárselo. Si pudieras, Rubén, darnos su lectura y panorama de cómo se ha estado manejando el sistema eléctrico, las decisiones que se han tomado y cómo es que a la gente se le va a acreditar eso. Porque, por ejemplo, Rubén, yo en un negocio que tengo me llegó la factura el mes pasado de 31 mil y este mes me llegó de 35. Sí, mira, bueno, primero reiterarle el agradecimiento por la invitación a esta breve entrevista. Y, mira, yo siempre he tratado de ser lo más objetivo, sobre todo en el tema eléctrico, el que me ha tocado lidiar en estas últimas décadas, digamos, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el sector eléctrico, la verdad, ha sido la primera víctima. Y entonces, la aplicación de la tarifa técnica es una aspiración del sector eléctrico de hace muchos años. Desde allá, de cuando vinieron los extranjeros a administrar y todo eso, siempre la existencia ha sido aplicar la tarifa técnica. ¿Qué es la tarifa técnica? Los costos reales de la energía, más un adicional, que son los beneficios del que comercialice, distribuya o venda esa energía. Estamos en medio de una crisis de combustibles y los precios se han, obviamente, que se han disparado. Entonces, en términos sociales y políticos, no es el momento apropiado para aplicar un incremento tarifario. Que tú estarías transfiriendo al bolsillo de la población todo el impacto de una crisis que es mundial a nivel de los combustibles. Por eso, yo he dicho que aquí ha faltado el criterio de oportunidad. ¿Qué es criterio de oportunidad? ¿En qué momento tú haces uso de algo que tal vez tú tienes el derecho, pero tal vez no es el momento apropiado para hacerlo? Cuando nosotros planteamos en el pacto eléctrico el tema tarifario, obviamente se acordó aplicar la tarifa técnica, pero eso estaba acompañado de una reducción de pérdidas que igual se le aplicaría en forma de descuento al cliente. Es decir, por un lado tú estabas tal vez incrementando, pero por otro lado estabas rebajando. Entonces, había un efecto ahí que uno anulaba al otro, total o parcialmente. Entonces, esas cosas no se han producido. Y, digamos, ese ha sido, yo diría, el fallo de la medida que se ha tomado. No sé si me voy a entender. Sí, claro, claro. Totalmente, Rubén, es entendible esto que nos está planteando. Quisiéramos, Rubén, también tratar de entender, porque el presidente habló de que el pacto eléctrico lo firmó todo el mundo y que debían volver al CES para pausarlo hasta que las condiciones económicas lo permitieran. Entonces, desde el punto de vista del que se ve afectado por esta decisión, que evidentemente son los generadores, porque si hay combustibles más caros, evidentemente que cuesta más producir la energía. Pero siempre esos generadores, Rubén, han sido grandes beneficiarios. No, pero fíjate, hay algo, por eso es tan importante ponerle como atención algunos puntos. Mira, por ejemplo, en energía el generador no se maneja con un precio. Se maneja con una fórmula. Oye, oye lo que estoy diciendo. No es una fórmula. Él siempre, siempre saldrá bien. ¿Por qué? Porque el generador lo que hace es, y eso hace a nivel mundial, el generador pone el precio del combustible más su beneficio. No importa cuánto suba, eso es automático. No importa cuánto suba, es automático. Es como la gasolina. Mira, la bomba de gasolina nunca te va a vender por debajo de como compró. Automáticamente, él te cobra el precio que compró más su beneficio. El mundo de los generadores es así, no aquí nada más, en el mundo entero. Es el costo de la generación, malos financiamientos si los hay, la recuperación de inversión y un plus que es el beneficio. Es una fórmula que se mueve según el mercado y hoy no tienen riesgo alguno de perder. Por eso es que aunque, por eso es que el tema se refleja en la tarifa, porque entonces el gobierno tiene que poner un subsidio o hacer un incremento. Pero Rubén, ¿y entonces? ¿Y dónde viene? ¿Y dónde viene entonces? ¿Hace uso de la razón o te vas a la paz social? Bueno, yo en área de la paz no subo, entiende, pero tengo que buscar dinero. Pero ok, para darle paso a mis compañeros, una última pregunta de mi parte, Rubén. Pero siendo así, y si esa es la realidad que todos los actores del sistema conocen, palpan, saben que es de esa manera, ¿por qué cuando surge la idea de ustedes de construir Punta Catalina para generar un poco de equilibrio en los precios de la generación, ¿eh? Entonces... Justamente, si tú te pones a analizar la cadena del sector eléctrico, la única forma de tú evitar eso es con generación de bajo costo. Donde quiera que tú lo mires, donde quiera que tú lo mires, la única forma posible de tú no tener un incremento descomunal es si tú generas a bajo costo. O sea, no hay forma, por eso es que yo digo, pero Dios mío, es que nosotros no queremos entender lo que se ha hecho buscando justamente evitar eso. ¿Por qué nosotros pudimos entregar un parque con Julu 24 horas y mucha energía? Bueno, porque en el escenario que nos tocó, ese era el reto. Cada administración va a tener un reto diferente. ¿Cuál es el reto de esta administración? Lidiar con un incremento descomunal de combustible a nivel mundial. A nosotros nos tocó lidiar con un tema de apagones financieros, problemas con las redes, generación ineficiente y costosa. Estuvimos con Brujano con todo eso. Al final terminamos con un parque de generación suficiente, eficiente y a buen precio. ¿Qué le toca yo ahora? Una crisis de combustible. ¿Cómo lidiar con eso? Esa es la tarea. Rubén, dice un oyente que los paneles solares no necesitan combustible para generar energía. No, es cierto. Pero cuando se nubla, tú no puedes contar con ellos. O sea, nosotros, la generación renovable va a ser una realidad y una solución real cuando tú puedas almacenarla, tú ves. O sea, si ahí se pone una nube delante del sol, tu panel se cae, entonces tu energía en tu casa se acabó. Tú necesitas tener un respaldo para eso. Por eso ahora, cuando se pueda almacenar energía, tú dirás, bueno, si se nubló, si el viento se detuvo, si hay una sequía, yo tengo energía almacenada para suplir. Pero no hay cómo almacenar la energía. O se usa o se pierde, en el caso de las renovables. Mi pregunta, Rubén, es, con todo este caos que ha habido en estos días con el sector eléctrico, las alzas y demás, y que el presidente anunció que el pacto eléctrico vuelve al Consejo Económico y Social, ¿qué pudiéramos esperar? ¿Qué cambiaría ahora? ¿Qué nuevo ingrediente pudiéramos esperar de que se conozca nueva vez el pacto eléctrico en el Consejo Económico y Social? Mira, yo pienso que nosotros gobernamos durante 20 años como partido. A nosotros nos corresponde ser un partido institucional, en el sentido, un partido de Estado, porque la experiencia que se ha acumulado debe estar al servicio de la población. O sea, se ha escrito un pacto en una coyuntura muy particular, si hay cosas que hay que revisarlas y adaptarlas, porque a la población le conviene, y la lógica así lo plantea, no se puede estar negado a eso. Ahora, siempre de cara a la transparencia, es lo que realmente convenga a la población y a la realidad que estamos viviendo. Cuando nosotros hablamos de un incremento tarifario, el combustible estaba sumamente barato, teníamos un precio controlado, e incluso había clientes que estaban pagando por encima del valor que le correspondía pagar, porque la tarifa así lo permitía. Uno pagaba más, otro pagaba menos. Cuando tú pasabas balance, salías positivo. Entonces, es un necesario diferente, lo que hay que tomar el momento adecuado para tomar una medida que impacte tanto socialmente a la población. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Nosotros estamos recibiendo menos energía. Por ejemplo, yo me decía a la productora, ¿tienes la cara larga? No dormí. Hubo un apagón en mi casa anoche. Estamos recibiendo menos energía. Las pérdidas han aumentado. El presupuesto de déficit de las empresas generadoras ha aumentado también. Está en un 75%. Entonces, yo digo, bueno, pero no sé cómo es que hace esquina el hecho de que nosotros estamos teniendo un servicio deficiente y entonces hay un desmonte de lo que se supone que ese desmonte sería para un servicio que es eficiente. Y mientras tanto, también se aumentan los salarios. O sea, yo no entiendo cuál es el tema real de que no está llegando la energía en los tiempos y en la forma. Porque una realidad es, le guste a quien no le guste, es que los apagones no eran ya un problema en la República Dominicana. Exactamente. Y todo eso, por eso yo insisto que ha habido un tema del criterio de oportunidad. O sea, debe concentrarse el sector en la búsqueda de un combustible al menor costo posible. Es lo primero, es lo urgente. Porque de ahí es que se radica todo. Si tú tienes un vehículo que tiene ocho cilindros y consume gasolina premium solamente, tú no tienes forma de que ese vehículo no te cueste un dinero por cada kilómetro que recorre. Tú solamente puedes tener un cambio si lo conviertes a otro combustible más barato. O si busca un combustible para sustituir o negocias un buen precio a través de alguna figura o producto derivado financiero que te dé un mejor precio. La tarea fundamental ahora es cómo lograr una negociación de los combustibles que utiliza la generación para abaratar costos. Pero también volver y darle una mayor oportunidad a las plantas que pueden ser ahora mismo de más bajo costo, la más eficiente. Entonces, es una cadena de retos que tienen que asumir las autoridades y sentarse sobre la mesa y buscar soluciones porque cada administración va a tener sus propios retos. Hay un problema de administración y discúlpame Manuel porque o de planificación digamos porque salieron tres plantas por ejemplo las tres al mismo tiempo de mantenimiento una licitación de un carbón que necesitaba Punta Catalina que era para enero se hizo en julio. O sea, ¿usted cree que también hay un tema de planificación y administración? Mira, sin lugar a duda yo pienso que ese fue el primer punto de partida hubo una primero hubo una exclusión de personas muy capacitadas técnicos en las plantas a nivel general la planificación la gerencia y la prevención en el sector es fundamental porque nosotros nosotros no producimos ningún tipo de combustible imagínate tú ninguno pero además las renovables como señalaba tienen esa debilidad no son plantas gerenciables están expuestas a la naturaleza no a tu control entonces mientras eso no se solucione tú no puedas almacenar energía suficiente para suplir la volatilidad de las renovables no es una solución real al problema nuestro y los combustibles ninguno lo producimos ninguno en absoluto entonces el parque de generación por eso lo encaminamos a diversificarlo ampliarlo y diversificarlo pero se necesita una compra eficiente porque eliminar la subasta inversa para comprar carbón en Catalina cuando eso te aseguraba totalmente el carbón al menor costo posible o sea una subasta inversa para darte una idea es que un se hace una licitación un oferente gana esa licitación suponte tú que la ganó con el precio más bajo que fueron 50 dólares la tonelada entonces tú convoca a todo el que participó y le dice miren ganó Pedrito con 50 la tonelada ¿quién oferta menos de los que están ahí sentados? y aún ese haya ganado se aparece uno que dice yo lo ofrezco a 40 el que ganó tiene dos opciones o decir yo igual lo doy a 40 o yo entonces no puedo y pierde ahí mismo delante de todo el mundo Rubén o sea fíjate lo importante que era ese procedimiento y eso se logró eso eso fue eso se compró a 300 dólares Rubén Rubén o sea ahí ganaba el que ofertaba el menor precio una empresa que podía suplir delante de todo el mundo en un salón se le daba 20 minutos para llamar a su matriz y dar una respuesta Rubén y si no podían sostener la contraoferta ahí mismo se cerraba la licitación Rubén quiero hacerle Rubén brevemente dos preguntas mire primero preguntarle porque la gente que no está en el mercado es pobre ¿verdad? sobre todo lo que hacen contratos futuristas como lo que compran gas natural que lo hacen a largo plazo por ejemplo ahora mismo con esa crisis esa gente no está sufriendo del problema de gas porque tiene un contrato garantizado ¿por qué esa gente vende al mismo precio que lo que trabajan con Fuloy u otros u otros derivados del petróleo es lo primero ¿por qué venden la energía final al mismo precio? o sea lo que venden en el spot es lo que no van al mezcado spot lo que tienen contrato garantizado por ejemplo si yo compro más barato el gas natural y tengo un contrato garantizado a 20 años que no importa lo que pase se va a mantener el precio se supone que yo debo vender más barato si produzco energía más barata que lo demás eso saber por qué no pasa eso y segundo Rubén segundo usted ha hablado dos veces del tema del almacenamiento me dijo un amigo no sé si es real verdad esto que quería preguntarle a usted creo que en Costa Rica o en Chile me dice que están instalando un sistema para almacenamiento de energía renovable usted sabe perfectamente que por ejemplo el caso de la fotovoltaica solamente se produce entre 10 de la mañana y 4 y 30 de la tarde y para allá el sol no produce energía o sea existe posibilidad de eso Rubén de almacenar y que le costaría al país instalar este sistema para almacenar esta energía si mira empezando por eso último hace unos años cuando nosotros fuimos a a Albany la capital de Nueva York donde se construyó oye bien donde se construyó la generadora de punta Catalina que fue llena de electric en Albany de Estados Unidos ahí se construyó esa planta una planta de primer nivel de primera calidad ahí nos enteramos de que estaban fabricando ya baterías para almacenar 5 megavatios y eso era un escándalo 5 megavatios imagínate tú Catalina tiene 784 y lo que se planaba era una de 5 almacenar un megavatio o un megavatio necesita 250 baterías normales de esas que tú ves más especiales un megavatio para almacenar un megavatio 250 baterías entonces es un hecho una noticia importante que se pueda avanzar en eso y yo sé que se va a lograr es como cuando tú andabas con un celular que te ocupaba la mitad de la pierna del tamaño que era y hoy tú te lo pones en un bolsillito y anda con tu celular vamos a llegar ahí el tema de los el tema de los contratos el tema de los contratos el contrato igual que lo que te decía ahorita ningún contrato de energía tiene un precio fijo ni siquiera de los que tienen contrato los que tienen contrato igual tienen una fórmula esa fórmula es precio del combustible más mi costo de financiamiento si construí un proyecto que no he recuperado inversión más mi beneficio esas tres cosas se suman y eso al generador lo hay que pagárselo él no está en riesgo de perder nunca escúchame Rubén usted dijo usted dijo ahí el tema de si no conseguí beneficio o sea que si un generador de eso instala una planta aquí y en tres años no ha generado beneficio el estado tiene que pagarle eso no el beneficio va incluido en la fórmula del precio o sea cuando tú cuando tú pagas a un contrato de energía tú estás pagando el costo de la generación que él te lo va a poner a como le sale el combustible el precio que tenga el mercado al que cierre ese mes ahí es el que él no tiene problema una trampa eso es un fideicomiso pero no pero peor era con los contratos que hizo Hipólito como el que hizo se pagaba por capacidad instalada como el que hizo es un peaje sombra cualquiera pero yo insisto en el tema de siempre me gusta ser justo ahora que pasa si aquí no se produce combustible si tú haces un contrato de producción de energía y tu planta funciona con derivado de petróleo por ejemplo y el petróleo tú haces un contrato a 50 y el petróleo se monta en 100 aunque tú quieras tú no vas a poder cumplir Rubén pero finalmente usted hizo siete preguntas al inicio de la entrevista yo entiendo que don Rubén nos revoluciona a todos aquí pero don Rubén inevitable es consultarle acerca primero del proceso de la consulta del partido de la liberación dominicana su óptica de cómo van los procesos y a dos años a dos años del gobierno del presidente Luis Abinader cómo calificarlo mira estamos ahora justamente en una reunión trabajando lo que va a ser el proceso para la consulta en el exterior a los compañeros del exterior sí estamos manejando ya todo el proceso estamos a dos meses y algo de montar esa consulta los aspirantes han ido a nivel nacional muy activo como ustedes lo ven yo pienso que tenemos un gran reto en este proceso sobre todo en esta consulta y la idea es que podamos salir unificados de esa consulta de ahí en adelante paralelamente con eso el partido está en su proceso de renovación de todos los bandos medios municipales provinciales distritos circuncriciones estamos también recibiendo nuevos ciudadanos y ciudadanas que se están sumando al partido ya podemos estar alcanzando los 370 mil nuevos miembros inscritos en una plataforma con su nombre su cédula todo en sentido general y yo pienso que el partido va tratando de superar todas las situaciones y los reveses que ha tenido en eso estamos bueno Rubén muchísimas gracias como siempre brillante por estar con nosotros el gobierno de Luis como calificar cuando el venga aquí presencial Rubén gracias y a sus órdenes siempre un abrazo gracias muy bien bye rumbo de la mañana y a sus órdenes Gracias.